Estamos de regreso en la parte musical de este espacio, auténtico sonero de este pueblo. Sin discusión, talento a granel, sonero de verdad, Rey Reyes. A Borojón le traigo un sol, a bellas agrícolas de donde soy, para los minas y San Antón, para todos los barrios, Rey Reyes hoy. No me critiquen si se me olvida hacer mención, pero en esta ocasión, vamos a Borojón, este es el sol, de Borojón, vámonos pa'l malejo. Este es el sol de Borojón, hay pa' Borojón. Este es el sol de todo el barrio, dedicado a Borojón. Este es el sol de Borojón, hay pa' Borojón. Aquí en Quiquella la bella, cerquita del malecón. Este es el sol de Borojón, hay pa' Borojón. De Boro, de Boro, de Boro, de Boro, de Boro, oye Rey Reyes, de Ristido. Este es el sol de Borojón, hay pa' Borojón. Es el anciano que le pacheco, arrollando su rumbo. Este es el sol de Borojón, hay pa' Borojón. Yo le canto con dulzura a todos los barrios, muy bonito Juan Juanjón. Este es el son de Borajón, ¡ay, Juan Borajón! Esta fue la música que puso a bailar, ¡quimco! Borajón, ¡ay, Juan Borajón! Borajón, ¡ay! Borajón, ¡ay, Juan Borajón! A la gente del Timpeque, vecino de Santa Bárbara, a la Ciénaga, compay, a ellos voy a cantar miso. Baila miso, de Borajón. Y cuando subo a Pacheco, después de devoronear, llegaré a Villafranciscal, y entonces voy a gozar miso. Baila miso, de Borajón, ¡ay, Juan Borajón! Me siento a dos de Campuco, Pacheco, me quedo hasta la mañana, mi pana. Oye, mi son, oye, mi son, de Borajón, ¡oye, no piensan alto! Oye, mi son, no se lo canta a los banditos, de Borajón, ¡ya le están en un peón! Oye, mi son, que baile a Villafranciscal, de Borajón, ¡y mi gente en Nueva York! De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse.